Uy Ay Muy buenas Cuarto vídeo personalizando las zapatillas para los gallos de la batalla de Red Bull Hoy toca uno de los más esperados, por no decir el más esperado de los cuatro que os he traído Ya que he ido leyendo comentarios y es el nombre que más he visto, que es Bennett En este caso ha tocado otras Jordan 1, como Skone y Sarasocas Y la idea de esta personalización ha sido de un concepto muy sencillo, pero el resultado ha sido espectacular A partir de la palabra Iceman, que es el mote que le ponen, ya que muchas veces cuando canta no tiene por así decirlo emociones De ahí lo del hielo Y bueno, a partir de ahí salió el color azul, que es el que va a envolver toda la zapatilla Y el efecto de hielo roto A partir de ahí hemos creado dos imágenes, una para cada zapatilla La primera lo que es es su retrato, en la cual se ha editado con Photoshop para crear este efecto de cristal roto Y como su cara dividida, ya que en este tipo de efectos se dividen los diferentes cristales rotos Y en la otra zapatilla es una imagen que tenía en su Instagram que mostraba el puño en primer plano con el resto difuminado Y en esta foto enseñaba el anillo de la batería de Red Bull Y en este caso dijimos, hostia, y si este puño está golpeando el supuesto hielo y hace también de efectos rotos y tiene cohesión entre las dos zapatillas Pues hicimos los bocetos y quedó de p*** madre Ahora mismo voy a hacer una pausa para responder a una de las preguntas más hechas en mi canal Que es, ¿qué pintura se usa Sarnau? Muchas veces lo explico en mis vídeos y algunas veces sale explícitamente en algunas imágenes Pero bueno, yo os lo explico Yo uso pinturas de la marca Tarrago Os vienen los dos formatos, tenéis tanto el pequeño, que es de 25ml, como el grande de 125ml Os voy a dejar los links en la descripción para que la podáis comprar o podáis mirar Que tiene mucha gama de colores y bastantes tipos de efectos Ya sea metalizado, normales, mates, tenéis barnices, tenéis pinceles, tenéis otros elementos de limpieza Tenéis también pinturas de purpurina, pinturas que brillan en la oscuridad, pinturas neones Una locura, depende de lo que queráis hacer Y lo más importante, si los compráis en el link que os dejo en la descripción Y ponéis el código ARNAUCAVALLERO10 No sé si se hace aquí o hacia allí Pero bueno, ARNAUCAVALLERO10 Tendréis un 10% de descuento a la hora de comprarlo ¿Qué más? ¿Qué más? Sigo con la intro A ver, venimos de dos pedazos reacciones en las que Skone es espectacular De las mejores que he tenido, como os dije en ese vídeo La de Chuty, que para nada me la esperaba y fue también heavy Las podéis ver en mis dos últimos vídeos, obviamente Y bueno, si comparáis esas con la reacción que veréis hoy A lo mejor os parecen muy diferentes Pero bueno, no digo nada más, ya la veréis Pero le encantaron, ¿eh? O sea, estábamos cerrando ya para irnos Pero es que él las seguía mirando Eso nunca falla Pero bueno, no me enrollo más ¿Qué os voy a pedir? Que os suscribáis, le deis like a este vídeo Veáis los tres anteriores para así ver la serie de cuatro Y así en un futuro poder hacer más Comentéis qué os parece el vídeo e ideas para futuros Y me sigáis en mi Instagram Y no voy a decir lo de comenzamos o disfrutar del vídeo Sino que voy a decir, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y no voy a decir, se lo damos en 3, 1, tiempo Y yo voy a decir, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y me sigáis en 3, 2, 2, 1, tiempo ¡Suscríbete! 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 Sí, y ves talla grande, ya Red Bull se lo sabe, se lo sabe, y ojo, ojo. Espera un cadenón ahí. ¡Ojo! ¡Fucking Iceman en la casa! ¡Vamos, tío! Ya ves, hermano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maldísimas, chavales! ¡Una barbaridad, hermano! ¡Durísima, durísima! ¡Muchas gracias, chavales! Es un detallazo que flipa. ¡Maganísimas! No las pondremos... ¡Con cuidado! Paso un coche en un charco y acabo preso, ¿eh?